En mi canal principal alguna vez te he llegado a decir que el hecho de que una película sea buena o mala hablando de manera objetiva es algo que no tiene nada que ver con si te gusta o no, razón por la que si, así como puede haber obras poco agraciadas que pueden terminar por gustarte, hay otras cuantas que aun siendo muy buenas pueden no ser del agrado de todos, y es por eso que decidí hacer este top, donde te contaré de algunos juegos que objetivamente me parecen grandiosos y obras admirables, pero que personalmente nunca llegué a disfrutar, así que acompáñame en este viaje a través de 6 grandes juegos que nunca me gustaron, así que ahora comenzamos. El que se vaya a revisar mis trofeos de Playstation será el primero en reírse cuando vea el juego que abre este top, porque si, pese a que lo platiné dos veces en sus diferentes versiones y una a su spin-off, el más nuevo juego de Spiderman tiene que estar aquí. Lo que pasa con este título es que si, nadie puede negar que tiene el mejor sistema de balanceo que jamás se haya visto en un juego del arácnido, además de que gráficamente es más que sorprendente. En el apartado narrativo, la trama está lo suficientemente trabajada como para que no dejes de jugar y al diseño de personajes no se le podía pedir algo mejor. Sin embargo, fuera de eso, el juego tiene varias cosas en las que nos queda de ver. El sistema de combate es posiblemente uno de los más repetitivos que he podido ver, ya que apenas ibas a utilizar la mitad de los artefactos de Spiderman, pues basta con aplastar el mismo botón varias veces para que acabes con todos los enemigos que hay. Los eventos en la ciudad también son muy limitados si no te sientes realmente invitado a completar las misiones secundarias más que por lo fácil que es platinar. Y las batallas contra jefes finales también se basan en patrones demasiado sencillos donde seguramente ni siquiera te van a matar una vez. Por lo que si tuviera que decir en dos palabras la razón por la que este juego está aquí es por lo repetitivo y predecible que se vuelve. Cosa que espero que lleguen a mejorar en una próxima entrega y le lo platiné es solo porque al acabar la historia son muy pocos los trofeos restantes y con un poco más de tiempo terminarás por obtenerlos todos. Cómo desearía que estos juegos no se encontraran en este top, pero no hay mucho que hacerle ni tampoco me voy a engañar a mí mismo, pues todos los juegos del tipo Soul son algo que poco he podido disfrutar. Y mira que ya en algún momento, cuando hice un top de juegos que en mi opinión deberían ser considerados arte, coloqué a Bloodborne ahí, pero déjame explicarte el motivo de amor y odio que tengo con estos títulos. Quizás si aún estuviera en la secundaria o la preparatoria yo estaría enganchado a estos títulos, precisamente porque tendría todo el tiempo del mundo para pasar horas tratando de memorizar el patrón de ataque de algún jefe y gozar al momento de verlo morir, pero actualmente no puedo disponer de ese tiempo. Es decir, si tengo dos horas libres en un día para sentarme a jugar videojuegos, prefiero utilizar ese tiempo para adentrarme en el mapa de algún Assassin's Creed, entrenar un poco en Dragon Ball FighterZ o hasta disparar un rato en Gears of War. Pero de eso, a pasar esas mismas dos horas con un único jefe que capaz y en ese tiempo no logro matar y simplemente tendré que irme a trabajar sabiendo que no avancé en nada, es una idea que no me gusta del todo. Es por eso que sí, me encantaría poder adentrarme en el vasto mundo de Dark Souls y darle el tiempo que estos juegos se merecen, mismo con el que actualmente no cuento del todo. Pero que eso no quita que sí, de vez en cuando salgo a matar unos cuantos monstruos en Bloodborne. La primera vez que jugué Hollow Knight lo hice en uno de mis directos en Twitch y mis espectadores no me van a dejar mentir respecto a que sí. Lo disfruté bastante e incluso lo llegué a jugar en más de una ocasión. Pero hay una razón por la que no lo terminé. De la jugabilidad, el diseño y sobre todo la música es algo de lo que no me podría quejar jamás. Pero pasa que yo quizás estoy muy chapado por las reglas de la cinematografía. Y es por eso que disfruto narrativas claras y estructuradas, donde se dejen claras las intenciones de un personaje, lo que lo motiva a iniciar su travesía y que todo el contexto de la historia sea mostrado. Pero este tipo de tramas donde nada está claro y prácticamente hay que irse imaginando la historia es algo que nunca he podido disfrutar. Este factor seguramente es uno por el que a muchos les gustó este juego, pero yo jamás he podido apreciar este estilo de narrativa. Razón por la que al poco rato de estar jugando Hollow Knight, me terminé desmotivando ya que no sabía exactamente por qué estaba haciendo lo que hacía en el juego, sin saber qué buscaba o de qué trataba. Y esa es la razón por la que jamás lo terminé y por la que se encuentra en este top. Aquí es donde entra uno que terminó volviéndose un ícono de la industria de los videojuegos, aun cuando en sus principios era uno de los más criticados. Y del que jamás me atrevería a hablar mal, pues admito que es un buen juego. Pero debo reconocer que Minecraft nunca logró ser de mi agrado. El simple hecho de que lo primero que veas al iniciar el juego sea la nada, sin objetivo, sin saber qué hacer o a dónde ir, es algo que no me acabó de encantar. Además de que nunca he sido lo suficientemente paciente como para tomarme el tiempo de estar diseñando y generando estructuras. Aparte de que estar siguiendo una serie de recetas que el juego no te explica del todo es algo que más que relajante, como la mayoría lo toma. Yo lo encontré tedioso y estresante, sin dejar de lado que cada que lo intentaba jugarme era muy difícil mantenerme despierto gracias a su soundtrack. Objetivamente debo decir que es un juego de posibilidades infinitas, con la capacidad de generar prácticamente todo lo que se encuentra en tu imaginación y que sé que su éxito se debe a que logra adaptarse a una cantidad enorme de jugadores de los cuales me gustaría ser parte para disfrutarlo. Pero que por desgracia, no importa cuántas oportunidades le he dado, jamás he logrado que me interese jugarlo más de una hora seguida sin quedar profundamente dormido. ¿Recuerdas lo que te dije acerca de Hollow Knight? Que siempre he preferido las narrativas claras y concisas en vez de las difusas. Bueno, pues si Hollow Knight estaba más abajo es porque su jugabilidad me parece demasiado entretenida y junto con su estética y soundtrack lo hacen agradable. Pero el juego de este puesto no llegó a tener eso para mí. Es seguramente el juego del que más me piden que haga teorías y el que más me recomendaron para jugar en directo. Y hay evidencia de que sí lo jugué mientras luchaba por no quedarme dormido. Ya que sí, no hay una narrativa bien estructurada. Siempre encontré un poco cansado lo repetitivo que se volvía a pasar de un escenario a otro únicamente resolviendo acertijos sin saber exactamente qué es lo que estaba haciendo. Además de que el diseño un tanto grotesco del juego nunca me atrajo del todo. He leído que la historia que cuenta vale muchísimo la pena e incluso se puede prestar a interpretaciones. Cosas que gracias a resúmenes en YouTube he podido confirmar y solo me hacen desear que ojalá me hubiera gustado antes para vivirla por mí mismo. Pero supongo que es solo cuestión de mi falta de paciencia y que esos juegos no son para mí. Pues el único juego que me llega a la mente con este tipo de narrativa y que realmente me logró enganchar fue Limbo. Pues con ese sentí un verdadero sistema de acertijos que hacía que valiera la pena que no hubiera una historia clara. Para terminar este top, vamos a repetir a un juego que ocupó un puesto en el video de los que considero arte. Cosa que claro sigo pensando, pero eso no quita que personalmente no me gusta. Hubo quienes en su momento se quejaron de que Red Dead Redemption 2 era el legítimo ganador del juego del año y no God of War. Pero si hay una razón en especial por la que yo difiero es precisamente por la narrativa. No voy a poder negar jamás que al hablar de este título estamos tratando con el mejor mundo abierto que se ha hecho hasta la fecha, inmersivo hasta más no poder y realista como ningún otro. Cerca de ser eso que Cyberpunk 2077 prometió pero que no cumplió. Y sin embargo, cuando nos vamos a la historia, algo no me funciona del todo. Recordando la primera entrega, al momento en el que se abordaba la historia y se desarrollaba el personaje de John Marston se hacía de una forma muy rápida y eficaz. Muy bien lograda porque de no estarlo, no nos habría dolido aquella muerte que tuvo. Pero aquí va la diferencia con el 2. Lo que pasa con el segundo Red Dead Redemption es que sí, tuvo un desarrollo tremendo de personajes y la historia se cuenta sin dejar un solo hueco. Además de que cada momento dramático se encuentra bien logrado. Pero la razón por la que nunca le encontré el gusto es porque lo sentí demasiado lento. Como que se tomaban muchísimo más tiempo del que deberían haberse tomado para desarrollar al personaje. Cosa que ojo, no es ningún error, sino que me quedé con algo que aprendí cuando estudiaba. Y es que en una clase de cine me dijeron que siempre debes tratar de contar la historia lo más cerca del final que puedas. Razón por la que la extensión y la calma que se toma el juego para contar la trama me pareció más bien tediosa. Pero repito, eso no quita que es uno de los mejores juegos de la generación y que comprendo perfectamente por qué es el favorito de tantos. Hemos llegado al final de este top donde te conté todos aquellos juegos que sí. Debo reconocer que son grandes obras pero que para mi desgracia simplemente no eran lo mío y que por eso no disfruté. O que simplemente ni siquiera terminé. Así que ahora me encantaría leer tu propia lista, pues estoy seguro de que también te ha pasado esto con algunos juegos. Descárgate mi app para nunca perderte nada de este canal. Encontrarás el enlace en la descripción. Ayúdame a hacer crecer esta comunidad suscribiéndote y activando las notificaciones. Ahora, sigue tu senda.